La espera ha terminado. Su casa Alienzo Charro Las Tres Helenas los espera en Don Lupe Vive. Del martes 20 al domingo 25 de marzo, el Alienzo Charro Tres Helenas de Don Tomás Camacho abre sus puertas para recibir a la familia Charra en el cuarto torneo Don Lupe Ríos Vive Salamanca 2018, por lo que las familias Ríos y Martínez convocaron a 45 de los mejores equipos del país, sin olvidar la celebración del tercer caladero abierto, el segundo de patrones y el primero para escaramuzas, además del derbi para caballos de 4 y 5 años. Prepárate porque será la mejor fiesta charra del año, pues Don Lupe Ríos vive en la capital mundial de las puntas charras. ¡Aquí te esperamos! Los estimo mucho a la charrería en general. Amigos, ahora acompáñenme a Tierras Queretanas, donde se celebró el segundo caladero femenil de la familia RBO, muy bien organizado por Sofi Vera Torres. Acompáñenme a disfrutarlo. Y así es amigos, nos trasladamos a las bellas instalaciones de los hermanos Ramírez, ubicadas allá en el pueblito, en la zona conurbada de Querétaro Capital, para llevarles a todos ustedes la segunda edición del caladero femenil, familia RBO, donde participaron 12 caballos montados por bellísimas escaramuzeras. Este gran evento organizado por la reina de los charros, tres haces Villa Oro, Sofi Vera. Pero vámonos a las acciones, donde en esta ocasión precisamente Sofi, la organizadora de este gran evento, en dos tiempos recorriendo 17 metros en el rectángulo de Cala, deja una gran punta. Lamentablemente no le fue suficiente para meterse entre las mejores, pero sí cumpliendo con extraordinaria organización. Y nos vamos con quien obtuvo la quinta posición, en esta ocasión Rosario Ramírez, con 35 puntos se lleva el quinto lugar, ya que en tres tiempos recorrió los 20 metros de que consta el rectángulo de Cala, haciéndose acreedora a 17 adicionales, tan solo por el movimiento de punta. 39 obtuvo hacia adelante, con 4 de infracción para los 35 referidos, terminando con el saludo charro. Y en el cuarto lugar tenemos a Gabriel Esparza, del Estado Hidalgo, que a la vemos desprenderse a máxima velocidad desde el fondo del partidero, incluso varía su cabalgadura para entrar con mayor velocidad, y en tres tiempos recorriendo 12 metros con 25 centímetros, haciéndose acreedora a 9 adicionales del movimiento de punta, marcando perfectamente las líneas sobre la arena del cuadro. 43 puntos hacia arriba, con 2 de infracción para 41 totales, ya que le otorgaron 3 de los lados, 2 del medio derecho, tanto la ida como el regreso, y 2 del medio izquierdo. Y en tercer lugar tenemos ubicada a Carla Quijano, también poniendo su caballo en mano, desprendiéndose a gran velocidad, ejemplares de mucho poder, los montados en este caladero. Obtiene en 3 tiempos la cantidad de 15 metros 32 centímetros, cerrando con 15 metros recorridos, obteniendo en esta ocasión, 9 de los metros recorridos, 3 de la punta, en el rectángulo alterno obtuvo 3 del derecho, 2 del izquierdo, y recordemos que por convocatoria, los medios lados se pagan la ida como el regreso, en la manera que los ejecute. De tal manera que obtuvo 2 de la ida del derecho, 2 del regreso, de la misma manera por el lado izquierdo, para 47 hacia adelante, con 4 de infracción, 43 totales. Muchas felicidades a la reina del estado de Hidalgo, Carla Quijano Cornejo. Y Alejandro Vera se convierte en subcampeona de este evento, ya que al imprimir máxima velocidad y entrar al rectángulo de cala, deja 12 metros 26 centímetros, obteniendo de lo que fue la punta, 6 de los metros recorridos, y 4 por ser en 2 tiempos, de acuerdo a convocatoria, ya que se pagaban 5 en 1 tiempo, 4 en 2 tiempos, y 3 en 3 tiempos. Pero ya en el rectángulo alterno, obtiene 5 adicionales de lo que fueron los lados, la ida del medio derecho de 2, el regreso de 1, la ida del medio izquierdo de 2, y el regreso también de 2. 44 puntos con 1 de infracción para 43 totales. Ya que recordemos, esta manera de calificar los medios, será la que rija a partir de todos los campeonatos estatales del año 2018. Y vámonos con quien obtuvo el campeonato absoluto en este caladero, y es nada más ni nada menos que la ex reina nacional, Melissa Vera, quien a máxima velocidad entra en el rectángulo de cala, y en 3 tiempos recorre 18 metros 34 centímetros, por lo cual se hizo acreedora a 12 de los metros recorridos, 3 por ser en 3 tiempos, 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, en el desarrollo de los medios se lleva 1 de la ida del medio derecho, pero 2 del regreso, en la ida del medio izquierdo 1, el regreso de 1 para 47, con tan solo un punto de infracción por despapar, para con 46 unidades, convertirse en campeón indiscutible. La manera de regresar los medios, como se los comentábamos, aquí tenemos la ida de 1, y el regreso también de 1. Felicitaciones a Melissa Vera y a su caballo el bandido, quien también ganó el famoso caladero millonario, de Hacienda Vieja en el estado de Jalisco. La entrega de reconocimientos, por el tercer lugar tenemos a Carla Quijano, en segundo lugar tenemos a Alejandra Olvera, y en primerísima posición a Melissa Alejandra Vera Torres, quien con sus 46 puntos, recibió de manos de la organizadora Sofi Vera, el premio correspondiente, y la hebilla conmemorativa. Muchas felicidades a la organización, de este segundo caladero femenil, familia RBO, que por supuesto se ve mejor, desde la Mirandilla. Amigos, ahora les voy a presentar lo más importante, que sucedió, en la primera fase, del tercer circuito Charro Centro Bajío, celebrado en la casa de la familia Azuela. Vamos a verlo. Así es Sofi, como nos lo comentas, esta primera fase, del tercer circuito Charro Centro Bajío, estuvo plagada de emociones, y arrancamos presentándoles, lo mejor de la categoría AA, donde José Luna, del Pedregal de Bajío, se lleva la categoría, de mejor jinete, con 24 unidades, base de 18, tres del pretal de Gaza, pretal natural, y bajarse sin ser lazado, con uno de tiempo, le otorgan, los 24 referidos. Guillermo Muñoz Ledo, queda campeón individual, empatado, de lazo de cabeza, con 31 puntos, para que del pial de ruedos, se encargue, Fernando Muñoz Ledo, al acumular, 34 unidades, rematando por arriba, ya con dos de tiempo, ahorró en la faena. Y otro campeón individual, de Pedregal del Bajío, ahora en el jineteo de Yegua, Gaspar Muñoz Ledo, jugándole las piernas adelante, base de 18, tres adicionales, del pretal de Gaza, quita de Berijero, manera de bajarse, para 23 puntos, el campeón individual. Y así Pedregal del Bajío, cerrar en 259, posición número 12. Y los campeones, de la edición 2017, Charos de Polotitlán, con 282 unidades, siendo lo más destacado, la participación, de Diego, el Pegaso Basurto, que acierta pial, en la primera oportunidad, calificado de 25 puntos, y en lo que fue, su tercera oportunidad, segundo pial consumado, para con 50 puntos, convertirse en campeón individual. Y es el propio Diego, pero ahora, en la faena de la terna, quien empata, el campeonato individual, con 31 puntos, ellos ahorraron, tres de tiempo cada uno, y así, con la realización, del pial de ruedo, de Isaac Padilla Guillón, de 35 puntos, Charos de Polotitlán, realiza la mejor terna, en esta primera fase. Pero veamos, lo que fue, el floreo, y el remate, de Isaac Padilla, por arriba, por la espalda, como debe hacerse, para así sumar, 66, de la magnífica terna. Rancho El Pirul, que logró la octava posición, con 283, destacó, a través de, Abraham Gallardo, en el paso de la muerte, por el cual, se convirtió, en campeón individual, base de 22, de distancia, y dos de reparos, para 24 puntos. Rancho El Suspiro, se quedó, en la difícil posición, número 7, empatando, con 284 puntos, pero obteniendo, en toda la hoja, de calificación, 12 de infracción, donde José María Vela, en tres tiempos, recorre, 19 metros, del rectángulo de cala, obtiene, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, ambos medios, calificados, con un adicional, para 41 puntos, con dos de infracción, rabiar y despapar. Y en el coleadero, destacaron, a través de Francisco Ríos, quien aportó, 37 puntos a la causa, aquí su tercera ejecución, de 12 con uno de distancia, para 13 puntos. Y en las manganas a caballo, Sergio Valenzuela, mangana que parte de 12, por ser rematada, en el sentido de la máscara, 12 de floreo, para 24 totales, y en la tercera oportunidad, mangana de 26 puntos, con uno de tiempo, para 51 totales, quedándose, al término, de esta primera fase, en la séptima posición, fuera de los seis grandes. A diferencia, de los charros, del trébol 3G, del estado de Hidalgo, que con los mismos, 284 puntos, ocupan el casillero número 6, pero con cuatro de infracción, Raúl Armando Pérez, lazando para 30 puntos, lo que es el lazo de cabeza, y Francisco Armando Pérez, con el pial de ruedo, rematando por abajo, para asegurar la faena, de 29 unidades. Y en el quinto lugar, tenemos ubicado, a Virgen del Soriano, también del estado de Querétaro, destacaron, con 97 puntos en colas, donde Darío Magaña, se lleva la quiniela, con 39 puntos, aquí redondeando, de 12 con 2 de distancia, para 14, y cerrando la tercia, de coladores, Juan Ramón Blasco, con redonda de 13 puntos, 34 totales, y de ahí, los 97 obtenidos. Y en las manganas a pie, Javier Sacre García, realiza su primer mangana acertada, en su segunda oportunidad, con base de 12-10 de floreo, y uno del cuadril, a rematar de rodada, para 23 puntos, y en la tercera oportunidad, rematando de contra Bigotona, con dos adicionales, aportando 26 puntos más, a la causa de Virgen del Soriano, y con dos de tiempo, 51 totales. Y Manuel Ordóñez, cerraría la cuenta, para Virgen del Soriano, con dos manganas calificadas, de 49 puntos, la primera, acertada de 21 unidades, y la segunda, de 16 con 11 adicionales, al floreo, para 27 puntos, quedando, como les comentábamos, en la quinta posición, con 290 puntos. Los hermanos Ramírez, del Estado de Querétaro, se convierten, en campeones individuales, en cuanto a cala de caballo, se refiere, a través, de Andrés Palacios, parado allá, en el fondo del partidero, imprimiendo máxima velocidad, y al entrar al rectángulo de cala, observen la manera, de meter los cuartos traseros, de esta cabalgadura, en dos tiempos, recorriendo 20 metros, y llevándose, para efectos, de puntuación, 17 adicionales, tan solo, del movimiento de punta, 2 del lado derecho, 3 del lado izquierdo, para 5, por movimientos, 1 del medio derecho, y 1 del medio izquierdo, para 44 totales, y 2 de infracción, 42 puntos, campeón individual, en cuanto a cala de caballo, se refiere, y finalizando, con el saludo charro, Raúl Barroso, es el encargado, de los piales, y a cierta pial, calificado de 20, con 4 adicionales, de la madera, para 24 puntos, y en las colas, Alan Basurto, a quien enviamos, un cordial saludo, mete media derecha, de 10, pero con 2 de distancia, para 12 puntos, apretando fuerte, la mano, para que Francisco Urbiola, el siguiente de los coleadores, de los hermanos Ramírez, derribara para 12, con 2 de distancia, 14 puntos, llevándose, la categoría, de mejor coleador, de los hermanos Ramírez, Francisco Urbiola, ahora en su participación, en las manganas a caballo, mete la primera oportunidad, de 12, con 8 de floreo, para 20 puntos, bajando vueltas, y derribando, y de la segunda oportunidad, gira en sentido contrario, de las vueltas de la riata, calificando para 24 unidades, cerrando su hoja de calificación, en 301, y ocupando, el cuarto lugar, de la categoría AA, el tiempo se nos ha terminado, pero el día de mañana, los invitamos a seguir disfrutando, del tercer circuito charro, centro bajío, en su primera fase, en el lienzo charro, de Rancho San Agustín, Casta, Azuela, ubicado en Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro, que rechula, es la fiesta del bajío, que bonitas, sus hembras y su sol, rinconcito, que guarda, el amor mío, mi vida, tuyo es mi corazón.